Se sobresaltó cuando Tamay la agarró de los hombros y empezó a escutarle el cuello. No se había dado cuenta de que estaba despierto. El marido le lamió la oreja y le desprendió el vestido, abotonado por delante. Le acarició las tetas con una mano y bajó con la otra hasta la puntura de las piernas, hasta el tajo que se abrió, húmedo y tibio. Tamay la levantó y se sentó en el borde de la cama. Le arrancó el vestido y mientras movía los dedos en el interior de la concha, le hizo inclinar la cabeza para tironearle los pezones con una mano, primero uno, después el otro, como si la estuviese ordeñando. Y bajó con la lengua tiesa por la canaleta del culo. Cuando Celina empezó a temblar, la agarró por las caderas y la sentó de golpe sobre la verga dura. Ahora sí, con las dos manos disponibles, le amasó las tetas, se las juntó por delante, los pezones frotándose, y después se las tiró para atrás y metió la cara debajo de sus sobacos para descansarlas con la lengua. Celina, por su parte, pegaba saltitos cortos, acompañando los movimientos del coito. Una vez que terminaron, ella buscó una toalla de mano y se limpió la entrepierna. Después se acostó al lado de Tamay y le pasó la misma toalla para sacarle la huasca adherida a la pelambre. Él le acarició el cabello y entrecerró los ojos, dispuesto a hundirse en el descanso del guerrero. Pero Celina lo sacudió y lo obligó a abrirlos y mirarla. ¿Vos le mataste a Miranda? Preguntó. Efecto Curles Up Incluso ocasión los movimientos del cuito de Tamayán ¡Suscríbete a estado y activa. Canta Experts Efecto Curles Up Canta Gracias.